Este sábado, se tomó las instalaciones del bosque de la ciudad con estacionamiento gratis así como entrada gratis para toda la ciudadanía, ya que estas instalaciones deben de ser gratuitas y hasta cobran por subirte a los toboganes, lanchas, trenecito, pasar a la granjita y también te cobran por darle de comer a los animales. Manifestantes buscan la manera de eliminar el costo de las atracciones públicas que tiene este parque al igual rebajar el costo de la entrada así como del estacionamiento. Buenos días Mexicali, les estamos solicitando su apoyo a que vengan aquí al bosque de la ciudad para abrir las puertas de las instalaciones para que entren gratis por el excesivo costo que están haciendo de lo que es la entrada, el estacionamiento todavía que pasa la entrada y el estacionamiento te están cobrando todavía toboganes, albercas todo lo que tienen adentro estamos esperando una respuesta del gobierno municipal y del estado y no la han dado ahorita esta es una forma de meter presión la semana pasada metimos presión en el Juventud 2000 y por la presión tuvo reacción rápida el gobierno y le bajaron el precio de la entrada el 50% y nos quitaron lo que es el estacionamiento por eso les pedimos el apoyo para que vengan ahorita va a ser todo gratis vénganse a divertir con su familia en forma de apoyo a Mexicali Resiste y Resistencia Civil Baja California les vengo a decir también la gente dice que estamos divididos no, somos un solo movimiento somos un solo movimiento y esperamos que vengan ahorita vienen más manifestantes y con su apoyo pues vamos a salir adelante aquí los esperamos el notario público el notario público ahorita viene también viene para dar fe de los de pacífico esto es pacífico, 100% pacífico y estamos esperando que nos dé la cara el encargado de aquí el director, pero no ha salido para que mire que esto es pacífico y vamos a estar todo el día aquí vénganse, vénganse familias de Mexicali aquí los esperamos rojero señor si lo puedes grabar que puede traer fuerza en público Ayer, el domingo pasado, hubiera visto como No lo atendí de esa manera Mira, grábalo nomás para que miren la negatividad Ciudadanía, de este tipo de personas Estamos en un movimiento pacífico y se nos pone a gritarnos Estamos esperando Gracias, me permito las palabras Quiero hacer uso de esa amabilidad que se portó ese día No, y que lo voy a hacer No, 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 no Si me dice que es pacífico, pues pacífico ¿Quieren abrir la puerta? Pues yo no lo podría evitar Podría hacer el favor de ayudarnos en esa cuestión Y mostrar un poquito de cooperación con nosotros Digo, el pueblo se lo va a agradecer No lo va a ver de otra manera Hola señor, fíjense, la semana pasada La gente de la Juventud 2000 se portó muy accesible Y este señor nos está portando Recuerden que estas instalaciones son del pueblo No son de ellos Y se quieren adueñar Se quieren adueñar Nosotros podemos tomar la luz Porque queremos conectar unas bocinas Pero fíjate, tú me conociste una día tranquilón No, no, no Nadie se lo está quitando al pueblo, eh No, no Que cobren entrar es algo muy diferente A lo mejor tú podrías decir Es injusto El exceso de cobros El exceso de cobros Es que las instalaciones son del pueblo No son de ustedes, entiendan El pueblo paga luz Sí Ah, bueno Pero porque este no es negativo Usted, ire, usted está quedando No creo que sea de vida o muerte la luz Sí, lo ocupamos No es de vida o muerte Pero lo ocupamos para las bocinas Ahorita que venga el notario público Vamos a quedar todo eso Y destaque las cámaras Y usted va a quedar exhibido Hacia la sociedad Que no quiere dar cosas de amantes Yo sé que A mí no me asustes con ese tipo de rollos Exhibido de qué, hombre, muchacho O sea, cuál me estoy poniendo Tú eres el que te estás poniendo Porque fíjate que hasta cierto punto Creo que estoy bastante bien calmado Y que no tengo por qué alterarme, ¿no? Porque vengas a decir Que entre la gente Pero me estás exhibiendo de qué De que no quiere cooperar Estas instalaciones son del pueblo No son de ustedes, entiendan Nosotros pagamos, como usted dice No, a ver No, a ver No, a ver No, 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 no Pero hay ningún cámara Si todo se quiere La luz Aguántame, nomás un rato No, que de mi situación Es este Por eso La luz Aguántame, pues ¿Cuánto tiempo? ¿Quieres? Dame con menos 30 minutos Ok, perfecto Perfecto Vamos a darles 30 minutos Aquí al caballero Que va a arreglar Ese asunto Sobre lo de la Prestación de Energía eléctrica Para nuestras bocinas Y equipo ¿Usted lo trae? Y van a llegar a los licenciados Y van a llegar a los licenciados Y van a llegar a los licenciados Solo estamos haciendo sobre Ah, pero ¿Ustedes o vienen de los licenciados? No, no, de nosotros Nosotros, de nosotros Eso es bueno Y usted también Con permiso Pásale viejo Estamos pegando en el bolsillo Ciudadanía Y miren cómo se pone Cómo se comporta la gente Si estas instalaciones Son del pueblo Y para el pueblo Que no nos pueden dar electricidad ¿Por qué no nos pueden dar? La gente paga Como ellos están diciendo ¿Por qué no podemos tomar electricidad? Que electricidad es de nosotros también El señor este No sé qué tenga No sé quién sea No quiere dar su nombre Pero pues hay que exhibirlo Hacia la ciudadanía Que nosotros venimos 100% pacífico Y él Como que quiere alterarnos Un poco a nosotros Pero no lo va a lograr Aquí vamos a estar pacíficamente Ciudadanía Entonces esperamos Vengan con su familia Porque esto va a ser gratis ahora Hay que aprovechar este tipo de eventos Para manifestarnos Por una buena causa Que estamos La causa del agua Todo lo que está haciendo Kiko Vega Todo lo que está haciendo Gustavo Sánchez Con nosotros No nos va a medantar No nos va a dar miedo Que nos amenacen O que nos manden A la policía municipal Recuerden Ahorita viene notaría pública Y viene licenciado Nosotros nos estamos haciendo Todo bajo derecho Y en regla No estamos violando nada Aquí los esperamos La persona no nos quiso Brindar información Y no quería brindarles Energía eléctrica A los manifestantes De resistencia civil Al ver las cámaras Y medios Accedió a darles Energía eléctrica No pues aquí estamos Ahora en el bosque Nos venimos aquí A liberar la entrada Que la gente pase Gratis Y traemos la lista De los costos De lo que se cobra Y se nos hace mucho Se nos hace excesivo Excesivo Entonces queremos Que le bajen Al estacionamiento A la entrada Porque están cobrando Hasta por usar el tobogán Están cobrando Por usar los Los de estos Las lanchitas Están cobrando Por todo Cobran adentro Entonces este Pues aquí estamos Venimos también Sí, 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 sí Te cobran por todo Creo que si Les quieres dar comida A los changuitos Ahí te cobran Veinte pesos Para dar cinco cacahuates También Te toman De hecho A los fotógrafos Vienen de una quinceañera O algo Le están cobrando Cuatrocientos pesos Por entrar a las instalaciones Y tomar una o dos fotos Para una quinceañera O un evento También venimos Por el medio De los animales Lo que se llama Por el trato A los animales Serán muertos animales Cómo se le va a morir Una jirafa Que una jirafa Cuesta más de un millón De pesos Cuesta una jirafa Más de un millón De pesos Cómo se le va a morir Los leones Hay videos Que le Cómo se llama Que dan Que le avienta la perrera Los perros Que ya no quieren Se los avientan A los leones Hay unos videos Los tienen guardados Vamos a ver eso Corrieron a dos personas Que andaban manifestándose Con nosotros Aquí del bosque Vamos a entregar Las Vamos a entregar Las demandas A la gente Correspondiente Lo que va a hacer A los licenciados Porque es injusto Es injusto Este gobierno Este gobierno Cómo se llama Municipal Está acabando Con nuestra ciudad Está acabando Con nuestra ciudad Para aquí Para venir Diez personas Se van a gastar mil pesos Antes se gastaba Se gastaban Ponle la mitad Quinientos ¿Qué está pasando? Y todavía nos quieren Nos quieren Cosa de amenazar O amenazar Porque venimos A A A Cosa de A A manifestar Pacíficamente Digo Pero aquí los esperamos Vengan ciudadanía Aquí estamos Aquí estamos ¿Ya cooperó? Ya el señor Se dio con la luz Está poniendo Acesible con nosotros También Recuerden también Que hay mucha gente Que no puede Estar con nosotros En las manifestaciones Físicamente Pero moralmente Están Llegamos ahorita Y pues si se asustan Se asustan Ahí vienen los de Resistencia civil Baja California Mexicali resiste Y pues dicen Ahí vienen a darnos La torre No, no venimos a darle La torre Tenemos a pedir Apoyo del gobierno A que bajen Los precios Excesivos No venimos Por otra cosa Ustedes no creen Que queramos estar También con nuestras Familias No, hay gente Que tenemos que Cosa se llama Sacrificar Tiempo familiar Tiempo de trabajo Para estar en estas Manifestaciones Para un beneficio De todos No nos den Cosa se llama No nos No nos ayuden Con un like Vénganse a apoyar Mejor ciudadanía Somos pocos Pero estas pocas gentes Ya logramos Que el domingo pasado Nos oyera cabildo Cabildearon Haciendo días Por la presión Que metimos Era una de las cajas Grandes del municipio De Juventud 2000 Ahora es una caja chica Gracias a todos Ustedes también Aquí los esperamos Para que esta también Se haga una caja chica Que no se estén Enriqueciendo El municipio A costillas de nosotros Vamos a estar Casi todo el día Aquí los esperamos Para que vengan A apoyarnos Bueno este día Los manifestantes Han acudido aquí Al bosque de la ciudad Porque ese es un lugar De esparcimiento Para la sociedad Hemos visto que Por todas esas alzas Que se han venido dando De impuestos De servicios De productos Obviamente Han venido a propagar Directamente Al núcleo único Y universal Que es la familia En la sociedad Pásenle Es gratis Pásenle Es gratis Es gratis Pásenle por favor Entonces En ese sentido Nosotros comentarles Lo siguiente Existen lugares Donde el ayuntamiento Mexicali puede hacer Puede tomar ingresos Uno de ellos Es la comisión Estatal y servicios Públicos De mexicanos Que este año Tiene proyectado Tener ingresos Por la cantidad De mil trescientos Cincuenta y un millones De pesos Sin embargo Existe la situación De que esos ingresos Se van para el estado Cuando le deben De corresponder Al municipio Entonces yo creo Que nosotros Creemos de que existen Las posibilidades De tener esos ingresos Y que todos esos lugares Que son para la familia Sean gratuitos Existen posibilidades Entonces eso es lo que Los que los manifestantes Han venido pugnando Nosotros en el tema legal Pues obviamente Eso debe ser lo correcto Y sobre eso Pues estamos pronunciándonos Muchas familias Acudieron este sábado Felices porque por fin Podían tener un fin de semana Gratis y poder festejar Cumpleaños Así como eventos familiares Al igual una distracción Familiar en las instalaciones Lo malo es que cerraron Instalaciones como el museo El aviario La granjita Así como las instalaciones De los animales Como los leones Changos Etcétera Donde en el próximo vídeo Les mostraremos Un recorrido Que hicimos En el bosque De la ciudad Donde exhibimos Las irregularidades Así como algunas Entrevistas Con niños y padres De familia Indignados por lo sucedido Los dejamos con este mensaje De nuestro amigo Benjamín de Resistencia Civil Y esta es la primera parte Del vídeo Les informó Noticias Mexicali Bueno buenos días A todos los pueblos mexicales Ok Si aquí Los pueblos mexicales Los estamos invitando Para que vengan Y se reúnen aquí En el bosque De la ciudad O gratis También Hoy en este día Resistencia Civil De la California Nos invita Que participen En este movimiento Que está Las entradas gratis Hoy y todo el día Nos invitamos también Mañana a la marcha A la marcha Que se celebrará A las 12 de la mañana En el caballito A salir al centro cívico Si Nos invitamos Para que se apoyen En nuestra causa Esta que es para todos Mexicales Es para el pueblo Mexicales Que vamos con todos Si Ya miraron ustedes Que no nos cansamos Ya miraron que todos Vamos a Al cien Con todo esto Queremos que Esa invitación Que nos ayuden Nos apoyen En diferentes Partes Ya sea Con comida O ya sea Lo que sea Si lo que sea Es más Para mí hasta un like Un like que nos den Con eso es suficiente Que se acerquen Que se acerquen A nosotros Como sea Apóyenos A seguir este movimiento Que vamos con todo No marcha atrás Le pedimos A todo el pueblo Mexicales Que se convoque Con nosotros A seguir esta lucha No haremos marcha atrás Hasta que no acabar Con el mal gobierno Si Ya sea Que nos hagan Las peticiones Que nosotros estamos pidiendo Para el pueblo Mexicales No nomás para nosotros Sino que para todos Para todas aquellas personas Y ahorita aquí estamos viendo En el bosque de la ciudad Que Que todo está muy caro Si Todo está muy caro Ahorita ya vimos Allá en el Juventud 2000 Que todo salió bien Ahí Perdía la Entrada gratis Le dijo perdón El parking gratis Y a 7 pesos La entrada de 15 Aquí también Esperemos que también Hagan eso Si Porque ya estamos cansados Del mal gobierno Ya estamos cansados De todo lo que hace El gobierno Si pudo robarnos Y robarnos Mexicales Sigue igual Las calles Todo está Es una porquería Y no deberíamos de hacer eso Así que Le pedimos A todo el pueblo mexicano Que aporten Un granito de arena En su presencia Si En su presencia No necesitamos más Que se presenten Ya sea Unos 15 minutos Lo que sean Lo que vengan Para que nos estén apoyando Si Porque todos podemos Mira yo puedo Mis compañeros pueden Si Ahorita estamos En esta marcha Para mañana Está invocada A las 12 de mediodía Para que reexistan Vayan pueblos mexicanos Los ocupamos Los ocupamos En que forma Para darle más presión Al gobierno Necesitamos más presión Al gobierno Porque estamos cansados Ya de este gobierno Si Nosotros lo que queremos Ya es Es que se retire Si Que se retire Porque simplemente Dice una cosa Y No se cumple Y nosotros Estamos cumpliendo Con el pueblo Ya miraron Que estamos Al 100 Que no nos movemos No nos cansamos Y seguiremos Seguiremos hasta el final Si Se lo vuelvo a repetir Yo por mi pueblo Mejicali Yo voy hasta la vida Si Y si es posible Que hasta sangre Vaya a correr Pues vamos a hacer Lo posible Porque Que esto no suceda Pero como vamos Nosotros no nos estamos Dejando del gobierno Y vamos con todo Yo le doy gracias a Dios Que Que no estamos solos Si que también tenemos Un transmedidor Entre Entre el hombre Y Dios Que es Dios Nuestro Señor Jesucristo Que está con nosotros No nos abandona Hemos recibido Unas Por ahí Unas cositas Que son tristes Pero Vamos a luchar Vamos a luchar Porque Se merece Mejicali Y se merece Mucho más Así que yo les invito A todo el pueblo Mejicali Que se reúna Que se reúna Y que nos acompañen Y hoy en este día Este sábado Se lo dedicamos Al pueblo Mejicali Que vengan Al bosque de la ciudad Para que Para que pasen Gratitudmente Familiar Hagan sus fiestecitas Aquí adentro Lo que sea Aquí ya estaremos Y nosotros Seguiremos luchando Por ustedes Seguiremos luchando Por el pueblo El pueblo Mejicali Que se merece Eso Y mucho más Así que nos damos A esta invitación Que no nos dejen Que seamos más Más reunos Que nos miremos Como hermanos Que nos juntemos más Que estemos Pegados Hacia nosotros mismos Porque Es grande Es grande la lucha Y estamos peleando Contra un poderoso Contra un poderoso Que es el gobierno Y que Dios nos bendiga Al pueblo Mejicali Y aquí a estas personas Que nos hicieron Que nos está acompañando Donde quiera Que vamos también Para él Donde quiera que él esté Que Dios lo cuide Que Dios lo bendiga Y que sigamos atrás Porque es una lucha También que él está Combatiendo contra el pueblo Que él va Él sigue con el pueblo Él está con el pueblo Y no marcha atrás Así que Le deseamos a todos Los noticieros También no más A él A compañeros A muchos Que también están En apoyo Hacia nosotros Y le damos gracias A todo el pueblo Mejicali Que siga convocando Y que siga Que siga viniendo Que se siga manifestando Como nosotros Venimos diciendo hoy Que no tenemos descanso 24 horas al día Ya sea llueve Truene Relampaguee Lo que sea Miren ahí viene el calor Ya viene el calor Y va a estar duro Entonces necesitamos Que se manifieste más El pueblo mexicano Para que sea rápido Si para que sea rápido Entre más manifestantes Que seamos muchos Más el gobierno temblaría Y es donde pues Se debería arreglarse las cosas Así que pues Le deseo lo mejor Y que Dios me bendiga A todo el pueblo mexicano Y aquí estamos Y no nos vamos Y seguiríamos A hacer la lucha Y muchas gracias Y que Dios los bendiga Subtítulos por Juntos